Vamos a por la sorpresa y a comprar todo, todo roja Este es mi videocito de nervios Y voy súper nerviosa Bueno, Daniela, está aquí un poquito cortada ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Daniela, ábrela, ábrela ¡Hola, mi cuay! Bienvenidos a un nuevo vídeo más Y bueno, ¿por qué cojo yo la cámara y hoy soy yo la que mando? ¿Por qué? Explícalo No es porque este vídeo sea el que yo soy la misma Que si queréis y es muy apoyado ¿Queréis que grabe 24 horas siendo yo la que fue de Daniela? Ponedlo en los comentarios que ya están activados Bueno, pues la cámara la he cogido yo Porque hoy vamos a grabar un vídeo muy chulo 100% real Y ya sabes que así como yo, Daniela, pero todavía te queda No te pongas de puntilla ¿A mí me estás llamando baja? No, te estoy llamando que todavía te queda un poquito más Igual de alta que tú cabrís Bueno, por cierto, ¿qué hoy vamos a comprar? ¿Vale? Vamos a comprar de un color Hoy no lo vamos a elegir con la ruleta ¿Vale? Deciros que es sorpresa para Daniela Daniela no sabe absolutamente nada Está atacada Porque le he dicho, vamos a grabar un vídeo Digo que te voy a dar una sorpresa Y además, ella no lo sabe Y yo es que estoy dándole vueltas a la cabeza Porque digo, ¿cómo lo digo? Para darle la sorpresa y no desvelar Este es mi vídeocito de nervio Eso es lo que dices Me bailé desde antes de que estoy muy nerviosa Esta ni a la vez está peor Bueno, pues vamos a comprar rosa 100% real Le voy a dar una sorpresa a Daniela Daniela no sabe nada Cuando ya le dé la sorpresa, hablaré más Es que como hable mucho, al final, antes de ir Va a salir la sorpresa Habla, habla No, no quiero hablar, no quiero hablar Así que, venga Vamos a por la sorpresa Y a comprar todo, todo, rosa Vámonos Vamos Ah, muy guay Bueno, vamos aquí en el coche Y voy súper nerviosa Voy a atacar Es que no sé, no me imagino nada ¿Qué puede ser? Vamos a una pista No, una pista no te voy a dar Pero como te voy a dar la pista ya lo vas a ver Mamá Bueno, ya estamos llegando Espérate que deje pasar a la gente Venga, pasen ustedes Pasen ustedes No, mira porque como estamos con la cámara Claro, la gente dirá ¿Dónde vas? Estamos grabando Ah, con una sorpresa Vamos a un sitio Con una sorpresa No os lo puedo decir Porque si no la Daniela Que está aquí al lado mía Se entera Bueno, ahora van a ver tu reacción Qué vergüenza, mamá Es que yo no sé Pero no te imaginas ya lo que puedes ser Viendo ya para dónde vamos Es que no lo sé Pero mamá Es que yo no sé reaccionar Y todo Que me da vergüenza de reaccionar En plan Aunque me guste Y como reacciono Tengo que reaccionar Gracias Tienes que enseñar O sea, yo voy a subir A ver Digo ¡Graso! ¡Me encanta! El director les define Si estáis viendo Mi reacción Bueno, ya está Ya verás la reacción Venga, vamos Que bueno Ahora os vamos a enseñar No sé Mi reacción Mira la sorpresa Ahora van a ver lo que es Estoy muy nerviosa Bueno, Daniela Saki un poquito ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Daniela Abrela Abrela No me lo creo Abrela Enlaz Mamá Hay Y encima Es el nuevo ¡Woo! Sí El de 256 Para que después No diga que te falta ¡Woo! Ay, qué bonita Rosa Es con rosa Muy chulo, ¿eh? Sí Porque es muy clarito Además lo pone así No parece ni rosa El de Valeria Es más oscuro Sí El del móvil Depende para dónde Mira, ahora mismo Así parece gris Pero tú un poco Es como rosa Así dorado Está chulísimo, ¿eh? Muy guay Bueno, ya es el día siguiente ¿Vale? Me podéis ver con otra ropa Porque eso es lo que había dicho El día siguiente Porque claro La he tenido que preparar un poco Poner las aplicaciones y tal Para que, bueno Vosotras la veáis más preparada Así que, bueno Aquí está la queridísima Tabla Bueno, deciros que yo en la tienda Es que me quedé sin palabras O sea Ya cuando estábamos yendo Así a la tienda Apple Dentro del centro comercial Sí que me lo esperaba un poco más Pero es que en la tienda No hablé mucho Porque me quedé súper cortada Y en plan No sé Me pareció Vamos Que me quedé sin palabras Y encima de 256 gigas ¿Vale? Que es que Con eso Tengo panovea Eso espero Eso espero Que después no diga Me falta Como siempre te pasa Bueno, mirad Aquí está el Apple Pencil Que yo Bueno, aquí venía Que es que yo ya lo tengo colocado En la tablet Este es el cargador Del iPad Que la verdad Que me ha sorprendido mucho Porque mirad No es como el de este El móvil ¿Sabes? Como el de Samsung Es diferente Aquí está la queridísima Tablet ¿Vale? Mirad Es que en la cámara Se ve alguna pintura Es que es rosa Es rosa Es rosa gold Se llama rosa gold Mira Aquí sí se ve mejor el color ¿Vale? ¿Cómo se ve? Ay, me veo yo Hola Podéis poner iPad Air Rosa quinta generación Y se ve como es aquí en persona Sí Y bueno, mirad Le has colocado ya una funda ¿Vale? Que la funda no la ha visto Ahí Bueno, mirad Es de esta así básica Ahora mismo la tiene sin teclado ¿Vale? Mira, aquí está la Mira, las 4 y 10 Y bueno, mirad Cofió esta funda ¿Vale? Para que el Apple Pencil No se... Que no se caiga Y es que el Apple Pencil No necesita cargador Porque se carga aquí ¿Vale? Mirad Lo voy a poner Tiene imágenes Mira Apple Pencil Siempre tiene batir ¿Y eso? ¿La saco de la cuña o...? No, para que la vas a sacar Si ellos ya han visto el color En la tienda la vieron Bueno, aquí venía Aquí es que, tío Viene con mucho aire Esto, la verdad Mira, ¿has visto? Tiene 5 de sejil Y mirad Bueno, aquí viene Bueno, aquí viene el cargador Aquí vienen todas las instrucciones Y mirad También lo que viene Fíjate Las pegatinas ¡Yupi! Las pegatinas de manzanita Y ahora os voy a enseñar Lo que es un poco La tablet Cómo la he preparado La tablet por dentro Vaya En verdad ahora mismo No le he puesto muchas cosas ¿Por qué no? A ver, no le he puesto muchas cosas Pero porque Me tengo que informar también A la tienda mía mía Que la tiene Ya se me tengo que descargar Muchas más aplicaciones Yo ahora tengo las tres básicas Bueno, le ha cambiado también El fondo de pantalla Al principio se descargó uno Pero después le puso otro Que traía, ¿no? Sí Ah, y ahora vamos a enseñarle Cómo se escribe el de ese Que se puede subrayar y todo Que está súper chulo Me la enseñan Mirad Daniela, hay que usar lápiz Para todo, chiquilla Puedo usar también el dedo Yo la apago Y hago así Touchou Mira Quédate la tengo No me lo tiene marca ya Mira Bueno, voy a enseñar El fondo de pantalla Mirad Chulo ¡Wow! Lo que pasa es que La puse también Aquí Pero claro Aquí como que se liaba con todo Y puse este Claro, porque ella puso el otro aquí Pero se le mezclaba Como tiene muchos cuadraditos Se le mezclaba Entonces la cambió por ese fondo Mirad, esto ya es normal Bueno, voy a enseñar la cámara Bueno, la cámara una pasada No veo la foto que he hecho Mirad, mirad la calidad ¿Vale? Echan una foto Mirad la foto ¿Vale? Madre mía Si salgo hasta 10 Ya ver Voy a echar una foto Me voy a tener que echar la foto Mira, tiene vídeo Cámara lenta Lapse time Uno por uno Y panorámica Bueno, hay impresiones Bueno, otra cosa que traes Te hay pavales Que cuando te llaman Tú descuergas Porque como está sincronizada Con el teléfono La cámara te va Claro, si yo me salgo Del plano Se va como La cámara se va enfocando No, pero ahora no te voy a llamar Que no tengo el teléfono aquí Bueno, mirad Aquí ya está el tiempo Calendario Notas El reloj Y ya está Aquí pues Después yo he hecho esta carpeta Esta carpeta De school Claro, tiene ahí Para notas Tengo notas y clarum Tengo que meter más cosas obviamente TV Que también tengo que meter más cosas Single Prime En Netflix y YouTube Y después mira Tío, esto está todo bien Y se aplica Bueno, mira Porque yo digo El traductor Está súper chula Sí, sí, sí Mira, mira Y podéis ponerlo en todos los idiomas Que queráis Mira Ahí tiene un montón de idiomas Pero yo ahora la posto En el YouTube Puedes hablarle Y te va escribiendo Fíjate mamá Es que lo puse en italiano Ingles Hello My name is Daniela ¿Veis? Mira Wow Está todo bien Y si lo quieres escuchar Mira Hola, me llamo Daniela Bueno, mira Puedes escribir Daniela Poner de este que tú habías puesto Que escribía Podía subrayar Que estaba súper chulo Para que ellos lo vean No, también Tengo que descargar mucho Es que ahora mismo No tiene casi aplicaciones Mirad A ver Si le doy aquí Es que se me quedará letra Así, ¿vale? Pero si yo le doy también A este botón ¿Vale? Yo escribo, ¿vale? Y hace la letra Como es Mira Hola ¿Qué? ¿Ve? Lo que tú vas escribiendo Te lo vas poniendo ahí Y para entrar abajo Está todo bien, tío Y después Por la goma Bueno, vale Mira Mira los colores que hay Se pone sobre ella En amarillo Mira qué chula Ahora ella subraya Subraya Y ahora si subraya otra vez Encima ¿Ves? Se va pintando cada vez más fuerte Claro, mira Está increíble, ¿eh? Bueno, ahí tiene la regla Es que un montón de cosas Mira, un montón de colores Después la regla para medir Mira Mirad la regla, ¿eh? Para medir Espérate, voy a poner este Mira, mira, ¿eh? Para que le salga la radio derecha La verdad que está súper bien Porque ahora mismo Ella está trasteando Y no sabe bien tampoco Todo lo que tiene Pero tiene un montón de cosas Y mira Una cosa también Que más me llama mucho la atención Es que Es más Tú O sea, es como Google Maps Pero mejor Te sale como Todas las calles Todo, mira Que te salen las fotos Sí, mira Aquí voy a marcar, ¿no? Y pues yo le doy al prismático Mira Ahora mira Mira la foto, ¿vale? Mira el prismático, ¿vale? Estás ahí Te pone la foto, mira Mira el prismático Y yo lo puedo ir moviendo, ¿vale? Mira Es que se ve, vamos Increíble Es que es increíble Cómo se ve todo La verdad A mi guay Que a mí me sorprendió un montón Bueno, mirad 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 Les voy a enseñar una cosa Que tenemos aquí El tercer libro De la nueva colección De Daniela, ¿vale? Es alucinante El 5 de mayo A la venta O sea, ya Y bueno Lo podéis conseguir En todas las tiendas En todas las librerías ¿Vale? Lo único que si lo queréis firmado Y dedicado por Daniela Pues en nuestra tienda Online Divertiguay.com ¿Vale? Decido que Es para el mismo tipo de lectores Que la primera colección Cascú también Bueno, el Cascú también lo tiene Que lo estuve allí mirando Lupa Un poquito Es que trae de todo Y es que el Google Maps También sirve como GPS Claro ¿No sabes? Bueno, la lupa Mira, ¿vale? Muévelo Mirad Así O También lo puedes poner ahí ¿Ves? Con el azul lo mueve Y ya puedes echar la foto Supongo que en medio Será para echar una foto, ¿no? Bueno, tiene más filtros Wow Y después Bueno, yo he hecho la foto, ¿vale? Bueno, mirad Vea, he hecho una foto Y es que ahora Espérate, a ver También se puede poner Eh, aquí Hola Hola Yipi O aquí que es luz Es el contraste Que o sea, más Los colores más Más amarillento Más Lo suyo es que lo Lo deje en normal Ya, mira Porque como le de mucho No, eso es Ahí, ¿no? Ahí está bien Ahí está bien Que se tiene que aclarar un poco todavía con eso Porque, claro, la tiene desde ayer Y la verdad Le ha dado tiempo Ha trasteado otras cosas Y ya está Pero vamos Que ella está flipando Y la verdad que yo no me flipa Porque no me esperaba, ¿vale? Que el iPad fuera hasta tan bien Porque es verdad que está bien Pero es que Esa era Es que es como un ordenador, ¿no? Mejor Porque encima era atrás El Qi O algo de eso El M1 Y es que es increíble Es que va como mi ordenador, ¿eh? Y el sonido La foto La verdad que Súper, súper bien Y bueno, nada Esto ha sido comprando rosa Esto es rosa, rosa Porque la funda es rosa El iPad es rosa Lo único El lápiz que no la había rosa Que he preguntado si había rosa Pero me han dicho que no Que lo había solo blanco Así que nada Bueno, Daniela Me ha despedido Son un bombón Se me ha pego la canción Derrick Bueno, eso que ya habéis dicho la tarde La verdad que está chilísimo Así que está graciosa De nada De nada Y bueno Hasta aquí el video de hoy Si os ha gustado Este pedazo de video Porque a ver La verdad que a mí me ha encantado No os olvidéis Darle un pedazo de like Suscribiros al canal Y nos vemos En el próximo video Adiós